Hola mi gente bonita, esta es mi cara de felicidad cuando me invitan a cenar. Ahora te cuento a qué restaurante fuimos. Fuimos invitados a cenar a esta lujosa mansión que fue construida en 1930 y que ahora es un hotel boutique que se llama Ecléctico. Está ubicado en la avenida Paseo número 206 entre línea y calle 11 El Vedado, La Habana, Cuba. Esta mansión perteneció a un senador que la construyó para su amante Elena y la pierde en el juego de póker. Actualmente pertenece a una pareja de un italiano y una cubana quienes la compran, la restauran y la abren como un hotel boutique en el 2016. Cada jueves ofrece una tarde de jazz en vivo. El restaurante se especializa en comida italiana y ofrece recetas y platos tradicionales mediterráneos pero con un toque caribeño. Es un lugar mágico y su comida es excelente, no así los precios. El entrante más barato fueron las aceitunas. Esta copa, que fue la que yo me comí, fueron 2.560 pesos cubanos. Todos los platos de pasta tienen el precio de 4.860 pesos. Y El Pescado Brille, 6.400 pesos. Salud, salud, salud.